Bueno, ya estamos listos para conocer el Anten of the Seas. Ya tenemos nuestra Wow Band para tener acceso a todos los lugares. Vamos a ver qué se puede hacer en este crucero en un solo día. Así que, ¡vamos allá gente! Tú sabes que los cruceros regularmente uno está acostumbrado a estar desayunando en buffets, y ves, en las filas largas. Pues mira, en este barco, lo más que me gusta es que hay muchas opciones para hacer este tipo de comida, que es el desayuno tan importante como este lugar que está del más allá, que se llama el Café A270s. Definitivamente una de las cosas que tiene este barco es el internet. La velocidad del internet está brutal, aproximadamente 15 y 15, el download, el upload. Incluso subimos una foto en el dashboard, aquí en la conferencia de prensa, y mira cómo la han publicado aquí, porque hicimos la prueba. Y realmente ahí marca 22, pero fluctúa entre 15 y 15. La verdad es que el barco está brutal, y aparte de eso, una de las cosas que todo el mundo quiere tener es que es internet a buena velocidad. Aquí la tenemos, mano, el Anten of the Seas. Ahora llegamos a otra de las cosas que podemos hacer aquí en el Anten of the Seas, es el Flowrider. Vamos a hacerlo ahora, pero mirad cómo lo está haciendo esta chica, miren. Estas son las cosas que son chéveres de ver también. Las patacas, la gente se cae ahí, las peores las vas a ver aquí, definitivamente. Es un riesgo, pero está bueno, hay que hacer, hay que aventurarse aquí en el crucero Anten of the Seas. Bueno, y seguimos paseando por aquí por el Anten, llegamos al área de las piscinas. Mira, para que la conozcan, miren qué brutal está aquí. Área de niños, piscinas de adultos y el North Star. Aproximadamente 400 pies sobre el nivel del mar. Del destino que esté el barco, definitivamente van a tener las mejores vistas. Fotos tradicionales en otros cruceros aquí en el Anten. Aquí cualquier cosa puede pasar definitivamente, vamos a hacer el Ripcord by iFly aquí en el Anten of the Seas. Estamos listos ya, vamos a hacer el Ripcord. ¡Qué brutal, una experiencia brutal! ¿Qué te puedo decir? Volamos todos ahí, la presión que sienten, ¿no? Realmente están bien preparados, es súper seguro. Te lo recomiendo a cualquiera que lo venga, que lo venga a hacer. Cuando tenga el barco, agarro. Bueno, y después de un día lleno de adrenalina aquí en este crucero, qué mejor que terminarlo, mira, en el Windjammer. Hoy me voy de buffet, pero qué clase de buffet. Bueno, ya estamos listos para conocer la vía nocturna de este crucero. Me dicen que se pasa súper bien. No hay tiempo que perder gente, así que nos vamos, vamos, vamos a conocer este crucero, vamos. Bueno, y ahora estamos aquí en una de las atracciones principales de este crucero, que es el Bionic Bar. Esto es bien cool. Tú, con tu mismo brazalete, con el Wow Band, lo pones aquí, y pides tu trago favorito. Puedes preparar tu trago o te da unas recomendaciones también. Ya está el trago ordenado, pero la única desventaja de esto es que el bartender no va a escuchar nunca tus problemas porque son robots. Aquí está el trago. Bueno, ahora llegamos aquí a ver uno de los shows más espectaculares que tiene este crucero, y es el Spectra Cabaret, aquí en el Tour 70, uno de los teatros más innovadores que yo he visto. Venga, para que venga el show. 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 Venga el show, ¿qué es? Venga el show, lo que venga el show. Venga, es un show. Venga, vamos a ver el show. Venga, vamos a ver el show. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mi pana Virgilio, de Filipinas también, de la República Dominicana, estamos aquí en el Anthem, el Vitality Bar del Solario. ¡Pas aquí! ¡Pas aquí! Aquí estamos pasándola bien. Ellos son mis panas aquí en la barra. Mira, está aquí el party. ¡Eeeeh! ¿Tú no tienen nada en la mano? No, no. No te dejan. Esta es Mayra. ¿Quién se la conocen? No, Mayra. Deja la pauta. Deja la pauta, Mayra, por favor. Aquí está Laura, está Dory. Ahí va Dory, da la pauta. Ahí está Ivette. Y está Ivette también aquí. Todas son amigas. Así que ¿el mundo qué? ¡Hola, Mayra Soto! Una de las cosas más chéveres que tienen estos barcos que salen de New York, específicamente este, delante de All the Seas, es que pasa por al frente. El capitán te da una vueltita por el frente de todo el skyline de New York. O sea que vas a tener bien de cerca lo que es el Freedom Tower, el Empire State, y vas a tener como que un poquito de ese feeling de estar ahí en esa gran ciudad que es New York. Estamos pasando el año por aquí, por debajo de un puente. No sabemos si el barco pase por aquí, pero... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!